¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Dota 2 Ustedes ya saben que hay una nueva utilización donde se están regalando un arcano, el battle pass y otras cositas más por ahí Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo quería grabar un video de Dota 2, espectacular y maravilloso El tema es que... me compré una de estas cositas de por aquí, ¿cómo se llama estas cositas? Esto me compré y luego lo canjeé y me di cuenta de que tengo tesoros, he abierto ya dos tesoros Como puedes ver, me han dado esta pegatina de gaming, gaming, esta pegatina de aquí, no sé para qué sirve Dice que lo puedo vender en el mercado a 5 centavos, pero en fin, dinero, dinero, business, business Y me he conseguido esto de aquí Y además, también he conseguido el set de... bueno, ¿qué es esto? Calva, el gata infernal, realista inmortal, espacio hombro ¿Qué es esto? ¿Envolver regalos, equipar? ¿Cómo lo puedo ver? Ver equipamiento del héroe Bueno, he conseguido esto canjeando un tesoro Oye, esto está buenísimo, mira este cuernazo Miércoles ¿Cómo solita era el cuerno? No, entonces, nos quedan dos tesoros, vamos a romperlos A ver qué es, qué toca, no lo sé Así que, vamos para allá Que te están regalando todas estas cosas ¡Madre santa! ¿Qué es todo esto? ¡Ay, qué rico! Mira, lo mejor que me puede tocar Lo mejor que me puede tocar, creo que es un Lion Porque yo juego con Lion Esto es un Doom, esto de aquí es un Husker Husker no juego, Doom no juego El Lion sí juego El Clover peor La arañita menos El Lifestealer Pues, no El Battle El Mars no juego con ninguno de ellos ¿Cómo se sale de aquí? A alejar Pues, vamos a abrirlo A ver qué, qué, cómo nos va A ver ¡Plágate! ¡Vamos! ¿A qué pasó? Ah, no, iniciar ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Uy, qué pasó Se estaba colgando el OBS ¡Qué raro! ¡No! ¡Ay! Yo no juego con esto Clover ¿Qué hago con esto? Pero bueno, lo equipamos Espérate, voy a hacer algunas cosas Que de repente me está quedando Incompatibilidad Y esto de aquí Perfecto Ya, ahora sí Ah, bueno Ya hecho, listo Está bueno ¿Y esto qué es? Inconsiblemente raro ¿Qué es esto? ¿Emblema? ¿Recompensa adicional? Qué raro En fin Abrimos otro tesorito A ver qué Nos da ¿Dónde está? Mira, miscelanio Dice ¿What? Herencias eternas ¿Vamos a abrir este tesoro? Oye, mira Tengo un ojo Un guardián bueno Ahí estamos Vamos a equipar Mira, tengo mensajeros también ¿What the hell? Mira, mensajeros de ratas ¿Equipamos? Pues equipamos todo, ¿no? ¿Qué más me ha dado? Ah, el Zeus Arcano Me, me, me Lo he conseguido Me gusta un montón Tengo el Block Seeker Mira, vamos a equipar esto Equipar objeto Perfecto Pegatina se puede equipar Etiquetas no Razo Ramatista ¿Y esto está abierto? Esto nos Abrir lote ¿Deseas abrir lote de objetos? Sí ¡Ay, caramba! Razo Ramatista Madre mía Vamos a equipar todo El equipamiento Equipar set ¿Y qué es esto? Ah, mira Ah, caramba ¿Y cuál razón? No tenía ningún razón ¿Verdad? Oye, esto es Ficha de MMR ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué raro, no? Hay cosas raras Que me han tocado Pero bueno Es por el evento Creo, supongo Así que Juega Dota 2 Y canjea todas estas cosas Ahora vamos a ver el tesoro Ahora sí vamos a abrir este acá ¡Uy, mira! Este Razor Está hermoso ¡Ay, mira! Ese Zeus ¡Qué buena! Este se parece mucho a Al man de World of Warcraft World of Warcraft Digo, al World of War No En fin No me acuerdo el nombre Sigamos Tampoco juego con el Templar Assassin No juego con el Chaos Knight tampoco Pero se ve épico, ¿eh? ¡Epiquísimo! Con el Razor a veces juego Pero este set Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno Me encanta ¿Este quién es? Ah, el mono Nunca he jugado con el mono Lo detesto Mira, el Zeus ¡Hola! ¡Qué rico! Se ve buenísimo ¿Este quién es? Death Prophet Nunca he jugado con Death Prophet Sería la cosa de probarlo Night Stealer Raro Este se ve bueno Es una especie de Es un vampiro mono El vampi mono ¿Y por qué me parece otro punto acá? ¡Ay, hijo de tu madre! Que se ve hermoso Este está más chévere ¿Qué? ¿Puedes poner doble? No, este es horrible Este está más chévere ¿Qué hay? Doble Doble premio No te creo A ver, sigamos Ah, no Este es cuando Cuando Utilizas ulti, ¿verdad? Uy, la medusa Qué sexy Está muy buena ¿Quién es este? ¿Otra vez este? ¡Qué pesado! A ver, vamos a ver Qué nos toca aquí Uy, qué es esto Alejar Y ¡Vamos! No, bueno, todavía no ¡Vamos! Ahora sí Todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Razor, razor, razor Por favor Rambe, razor Se, o se fue ¡Ay! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Ahora sí No te digo, compañero Es que yo lo que digo Se cumple Así es simple Y así es fácil Oye, no he visto el audio del Dota, capaz el audio del Dota Está muy fuerte Bueno, no hay audio de Dota, creo Ah Bueno, no sé, creo que no había audio De Dota Me perdonan En fin, equipar, obviamente Ay, qué buena, qué bonito Voy a jugar con Razor ahorita Para ver el equipamiento Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Ya está todo equipado, ¿no? Entonces, ¿para qué miércoles he sacado el otro Razor? Es para nada, ¿se puede vender esto? Añadir a colección ¿Este se puede vender? No, no En fin ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que vi algo por acá A ver Este, misceláneo, ¿qué es? Ah, etiquetas, dice Comerciabletas internacional 12 Comerciabletas ¿Qué? Y esto, añadir a colección Vamos a añadir a colección, supongo Quitar de colección Y esto, añadir a colección también Y esto se puede añadir a colección Añadir a colección ¿Y qué más se puede añadir a colección? Bueno, esto es todo lo que hemos conseguido, ¿no? La música Añadir a colección Mensajero Tenemos, dice que 7 mensajeros Ah, nos falta Estos están bloqueados En fin Y de ahí, ¿qué tenemos? Cápsulas de pegatinas A ver, esto se canjea el toque Pues abrí cápsula A ver qué pegatina nos toca ¡Vamos! ¡Ay, Red Bull! Esta está bonita ¿Qué es esto? ¿Estrella 1? Hecho Ya, y canjeamos los demás ¿Esto se puede vender? Detalles del objeto Ah, y 4 centavos Ah, puede ser En fin Vamos a un 11 Y vamos a canjear Una más de estas de aquí ¡Abre cápsula! ¡Vamos! ¡A su madre! ¿Quién me tocará? ¿El buticito? ¡Vamos, buticito! ¡Nai! ¿Quién miércoles es Nai? Se atiene al jugador Nai Tundra ¿Quién es Tundra? ¡Ah, es buena! Esta vale algo al menos 31 centavos Buenísima ¿Lo vendemos? No, no Bueno, no ¡Ay, casi salgo del Dota! ¿Qué más tenemos? Nada más Mira, nos queda otra cápsula Vamos a ver tesoro Y lo abrimos Por último A ver ¡Algo que valga! ¡Por favor! ¿Quién es este? Ame Pegatina jugador Ame Es chino, ¿no? Es chino Son letras chinas ¿Y cuánto vale el Ame? ¡Ay! 70 céntimos Buenísimo Ha ganado como 2 soles ¿Lo vendemos? ¡Ah! ¡Qué loco! ¿Qué más tenemos por aquí? Música Mensajero Bueno, esto de la semana pasada ¿No? Del sebo sarcano Y a ver De la propia Tatatatata Herramienta Dota Plus Suscripción Aplicar A tiempo de cuenta ¿Qué? ¿Y esto? Aplicar A tiempo de cuenta Ah, mira Me han regalado Una suscripción De Dota Plus Por 7 días ¡Qué buena! El Phantom Lancer ¿Por qué no tiene Esa ropa aquí? ¿Qué ropa tiene Mi Phantom Lancer? Mira, acá hay un tesoro Este tesoro Creo que no se puede abrir ¿Verdad? Sí, te cuesta dinero Abrir cofre ¡Bomadas! Sigamos Por aquí no hay más cofres No hay nada, ¿no? ¡Uy! Mira, tengo un montón De ítems, copia Fuera bromas A ver Cha, 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 cha Esto Tesoro inmortal ¿Pero por qué no lo puedo abrir? Etiquetas Bueno, compañeros Creo que hemos canjeado todo No hay nada más que canjear Así que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos en otro video Bueno, yo me quedo Con el Razor Amatiza Que está Bueno, no No, con el Razor Esto Exaltación de Atro Que está buenísimo Ítem Mítico Así que me quedo con eso Que estaba buenísimo Pero bueno, compañeros Nos vemos en otro video Y ¡Adiós!